Y latimosamente no puedo viajar de Bélgica, pero no quiero engañar a nadie. O sea, si pudiera viajar fuera de Bélgica en estos momentos, hubiera sido muy difícil para mí acompañar, me muera de ganas, por estar con nuestra gente, con nuestro pueblo, con mis compañeros, en esa marcha que es un deber, ya no es solo un derecho, un deber ciudadano, frente a la destrucción de la patria. Pero no voy a poder ir, la razón que le digo, pero incluso si no hubiera esa razón, hubiera sido muy difícil que yo esté allá. En mi Twitter entiendo tal vez la confusión que generó, porque siempre hablo en primera persona y plural, nosotros debemos, etcétera, porque me siento parte de esto, pero físicamente no voy a poder estar allá.